¿Dónde estará, dónde estará ese gran amor que tanto quise? ¿En qué otros brazos ha de buscar el calor que yo le di? ¿Quién llegará aquel lugar que yo ocupé por tanto tiempo? ¿Dónde estará, dónde estará la que fue mi gran amor? Tal vez no tenga amores nuevos, pero lo dudo Y aun cuando piense que no me importa, me importa mucho ¿Qué puedo hacer, aun si ya no somos nada más la extraño? ¿Dónde estará, dónde estará la que fue mi gran amor? ¿Quién llegará aquel lugar que yo ocupé por tanto tiempo? ¿Dónde estará, dónde estará la que fue mi gran amor? Tal vez no tenga amores nuevos, pero lo dudo Y aun cuando piense que no me importa, me importa mucho ¿Qué puedo hacer, aun si ya no somos nada más la extraño ¿Dónde estará, dónde estará la que fue mi gran amor?